Y te lo dijimos el programa pasado, comenzamos con la cuenta regresiva. Así que a partir de hoy, Cifras por TV desde la Belgrano. Desde la Belgrano hasta el 24 de mayo cuando se inicie ExpoCon 2018. Pero mientras tanto te hablamos del mundo de la construcción de la región y de todo el mundo. Sumario, el primero, la primera nota, el antes y el después de un café en la peatonal Santa Pesina. Se trata de Habana, estuvimos dialogando con quienes llevaron adelante la obra con Ferro Construcciones y con sus titulares. Graciela Branja, por supuesto, la que maneja, mirá a una mujer manejando una empresa. ¿Y por qué te asombra? Ya venimos mal, Benet. También te vamos a hablar de Carmín, que está manejada por dos mujeres, Benet. Anotate esta también, con todo el color y la textura para presentarse ellas con sus productos en ExpoCon. Y hablando de ExpoCon, dos ideas fantásticas. Una es la del Colegio de Arquitectos con un concurso para su stand y la otra del Colegio de Ingenieros. También, sin salirnos de la temática de ExpoCon, visitamos la planta industrial de Barnaba y allí Jorge dialogó respecto de nuevos productos que tienen para aberturas. Un producto innovador, no te muevas porque te va a asombrar. Del resto del mundo te presentamos una vivienda de Tailandia para jugar en la imaginación con nuevas formas en arquitectura. Y hablando de Tailandia y hablando del B de la Mujer, y bueno, fuimos a la Mutual de la Ingeniería. Acostumbrate al término, área metropolitana en este caso va a ser área metropolitana del Gran Santa Fe. Estuve entrevistando a Adriana Molina, ¿usted se acuerda? La chuchi Molina. La chuchi Molina, por supuesto. Y acostumbrate, como dijo Nancy, área metropolitana. Y acostumbrate también al pelo corto de la García. ¿Eh? Un logro. Un logro. Basta de luchar contra el viento. Arrancamos Cifras TV.